Porque forman parte de ese pasado que uno no quisiera que se repita. Me refiero concretamente al señor Áñez, que para mí es tremendamente nocivo para el Comité Cívico, pero tiene fuerza, tiene apoyo, hay plata con la que se mueve y cuando uno acuerda aparece siempre algo. Ahora se está presentando a la principal cartera y yo... Gracias.